Hay nuevas estrategias en el país para hacer frente al coronavirus. Las áreas con mínimos contagios tendrán medidas de la fase 1, las cuales permanecerán hasta el 17 de mayo. En tanto, para las ciudades con un alto nivel de infección, las medidas de contención se mantendrán hasta el 30 de mayo. Asimismo, segmentarán la movilidad en el país, es decir, evitar que las personas que viven en zonas de baja o nula transmisión viajen a zonas de alta y viceversa. La disciplina en nuestro comportamiento social, que es el confinamiento, que es la sana distancia. El cálculo de que es aproximadamente el 10 de mayo la fecha cuando pudiera estar el nivel más alto de contagio y de, diría yo, necesidades de salud, que atender es algo que para nosotros lo teníamos visto así. Ya lo teníamos visto así y nos habíamos preparado para ello. Ante el anuncio de que en algunos municipios del país podrían reanudarse las actividades el 17 de mayo, el secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Telles, indicó que ello dependerá de lo que ocurra el siguiente mes y, sobre todo, si la población sigue las indicaciones de las autoridades. La condición está en que tanto en esos municipios y con más razón en los municipios en donde ha habido casos, la población extreme las precauciones, limpieza, aislamiento social, sana distancia, actuar con precaución, detener algún familiar que inicie con síntomas, acudir pronto a las unidades médicas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, instruyó al secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, a tener contacto con el Ayuntamiento de Puebla para que se tomen acciones coordinadas para lograr la eficacia en la disciplina del confinamiento y en la sana distancia. Para nosotros, la fase 3 de esta enfermedad está presente. No nos alarma. Estamos preparados, nos preparamos para ello. No estamos rebasados. El sistema de salud del Estado de Puebla, que atiende a 70% de la población, tiene las fortalezas para brindar servicios a las y los ciudadanos y está funcionando con mayor fuerza. Para CET Puebla Noticias, Montserrat Navedo.